¡Muy buenas guardianes y guardianas! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a Dimension Anubis como siempre, seáis todos bien recibidos. Y ya era hora, ¿no? Ya era hora de que subiéramos un poquito más de contenido aquí al canal, como ya sabéis hace un par de días, dos o tres días, Vasco subió un vídeo en el que, bueno, hablábamos un poquito del futuro del canal, por así decirlo, y tenemos en mente bastantes cositas, y entre ellas una serie que va a venir de la mano de Vasco, que os puede interesar muchísimo para, bueno, mejorar un poquito en el crisol. Bueno, digamos que Vasco va a ser vuestro guía, va a ser vuestro entrenador, como ya lo fue conmigo, y por supuesto, en este caso, no se ha cumplido la regla de que el alumno superó al maestro, pero bueno, lo poco o mucho que sé, sí que lo he aprendido de él, o gran parte lo he aprendido de él, y desde luego, pues, será todo un lujazo, incluso para mí, pues que Vasco suba este tipo de vídeos, aunque no quiero hablar más de la cuenta, porque seguro que en el próximo vídeo él os explicará un poquito más acerca de esto. Y en fin, vamos al lío, guardianes, ¿de qué va a tratar este vídeo? Pues va a tratar de puñetazos, de puñetazos por todos lados. Como ya bien sabéis, dentro de muy poquito, escaso, una semana, dos semanas, no sé cuánto queda para la nueva temporada, va a haber una serie de nerfeos, y la máscara de un ojo no se va a librar. Aunque abro paréntesis y digo que va a seguir siendo buena, pero que no le den el sobrescudo, o que le vayan a quitar el sobrescudo, mejor dicho, pues va a ser un punto de inflexión en el que muchos titanes van a tener que buscar otras alternativas, ¿no? Por así decirlo. Y creo que los Sintoceps, que por supuesto lo habréis visto en la miniatura del vídeo y demás, y cuando os he dicho puñetazos, pues seguramente a más de uno se le habrá venido a la cabeza esta armadura exótica para el titán, pues dije, ¿qué puede otorgarnos este sobrescudo que nos ha quitado, o que nos han quitado en la máscara de un ojo? Pues algo que siempre hemos tenido desde el primer día en Destiny 2, los Sintoceps. Los Sintoceps, no es que nos dé ese sobrescudo, pero si la combinamos con la rama de arriba del sentinela, de la rama de vacío del titán, pues como bien sabéis, en esta rama hay un perk, hay una habilidad, que es cuando matamos a un rival, cuerpo a cuerpo, se nos pone automáticamente un sobrescudo y nos rellena toda la vida. Esto viene realmente bien, y los Sintoceps están realmente bien. Y no es que haya subido esta partida porque sea una partidaza, ni muchísimo menos, incluso creo que perdemos la partida, y bueno, la partida no está mal del todo, no es que haga poquitas bajas y que sea una, entre comillas, una shit, una verga, ¿no? O una mierda, como se dice aquí, pero, por supuesto, lo siento por este vocabulario, espero que me lo perdonéis, pero está muy bien porque se ve realmente cómo funciona esta armadura exótica, se ve muy bien cómo funciona estos Sintoceps. Mete unos castañazos desde lejos bastante elegantes, incluso hay una jugada en el que me hago a tres con los puñetazos. Bueno, no voy a entrar en detalles de lo que hacen estos Sintoceps porque ya está bien sabido por todos. Bueno, te aumenta muchísimo el alcance cuando estás rodeado entre más de dos guardianes, creo que era, pues, ahí se incrementa el daño. Bueno, en fin, es una armadura para estar muy cerca de los enemigos, ¿verdad? Sobre todo para ir con escopeta porque vas a estar siempre abusando muchísimo de ese cuerpo a cuerpo. Muchas veces la escopeta hace hitmarker y lo dejas a un toque de vida o a media vida, siempre viene bien dar el melee, ¿no?, como segunda opción. Y este, pues, esta armadura, ¿no?, lo que te da es una ventaja impresionante a según qué distancia, sobre todo contra cazadores, como ya sabéis, a no ser que tengas la rama de arco y aún así falla bastante, pues tienes una ventaja increíble, ¿no? Yo muchas veces, y seguramente alguno de ustedes que utilice cazador, incluso hechicero, ¿no?, hay veces que lo tienes a un metro y no das, ¿no?, el melee, el puñetazo. Y sin embargo, con el titán, ya de por sí, tiene un buen aim con el puñetazo. Si le metemos los sintoseps, es ese aim, es con esa distancia y encima cuando estás rodeado haces incluso más daño. Si matas a alguien se te pone sobre escudo con esta subclase y se hace una auténtica mezcla explosiva y una máquina de matar como Rambo con tus manos, o sea, es impresionante. Y es que sí, chavales, el titán está muy cheto, mire por donde lo mire. Es que todas sus subclases son buenas y encima a la del martillo, ¿no?, a la subclase solar que salió con Forsaken, al que da el martillazo en el suelo, le van a aumentar el daño, le van a... no, el daño no, le van a aumentar el alcance de onda expansiva cuando da el martillazo en el suelo a no sé cuántos metros más, creo que son 3 metros más. También le han aumentado la duración a 30 segundos si no haces ninguna habilidad. O sea, tú te tiras el martillo, tienes 30 segundos para ir por todo el mapa y cuando veas a gente es cuando golpeas. Y cuando golpeas, pues supongo que se te quitará un poquito de ese tiempo, ¿no?, de esa energía de super. Después, como bien sabéis, tienen como un martillo arrojadizo que también le han aumentado el daño y el radio de explosión y la verdad es que tiene bastante buena pinta este nuevo martillo que realmente era una castaña y no valía para nada y veo bien que suban esta subclase porque se veía muy, muy poquito quitando un poquito el PvE que sí que se podía utilizar un poquito más creo que en PvP estaba de... pues mal diseñada no servía para mucho, los enemigos se te podían escapar fácilmente en fin, no era una super que realmente pues valiera la pena, ¿no? Aunque su martillazo en el suelo quitaba 3000 de daño, madre mía Creo que a la arborada también le han puesto pues más cositas como que puedes tirar como una especie de supernova de mano pero en solar no sé exactamente el daño que hacía y también al pistolero le han puesto pues que podamos matar de un tiro con el cuchillo arrojadizo que está bastante bien y mucha gente se ha llevado las manos a la cabeza cuando eso ya pasaba en Destiny 1 Al final del año 3 creo que lo nerfearon y yo me enfadé bastante porque era cuando yo utilizaba el pistolero y me acuerdo perfectamente pero parece que Bungie, y lo digo de verdad, no os enfadéis, es mi opinión y si opináis diferente siempre podemos debatir con respeto en la caja de comentarios y es que parece que Bungie no puede bufar nada del cazador sin nerfear otra cosa, ¿no? Como bien he dicho, el cazador ahora va a tener el cuchillo que puede matar de insta kill, ¿no? Siempre que demos de daño de precisión siempre que clavemos el cuchillo en la cabeza ¿no? Más explícitamente hablando pero le han nerfeado la super o sea, la super lo que le han hecho es que a según qué distancias la super no va a matar imagínate me invento la distancia, ¿vale? pero donde antes la super del pistolero te mataba a 50 metros a alguien sin super activada, ¿vale? te mataba de uno, ¿no? como hacen todos los pistoleros desde lejos pues te mata, ¿no? ahora no ahora a cierta distancia va a perder alcance y por lo cual va a perder daño lo cual vamos a necesitar dos tiros a según qué distancias para matar a un guardián ya ni me quiero imaginar a una super o sea no no le encuentro lógica porque que yo sepa creo que el pistolero nunca ha estado chetado de hecho es una super muy fácil de esconderse es muy fácil matarlo de un escopetazo lo puedes matar porque no tienes ningún tipo de sobrescudo ni ningún tipo de ayuda de nada o sea tú vas por el mapa y estás expuesto a que te den un francazo a que estés tocado y te metan un tiro no tienes ayuda en plan defensiva no tienes un bufo de vida por lo cual siempre estás expuesto realmente si te la tiras en el momento adecuado pues vas a hacer un destrozo pero realmente no es lo que pasa de habitual o por lo menos es lo que yo pienso de hecho iba a hacer un vídeo hablando de esto pero al final como que se me ha relajado un poquito los esfínteres y no he querido hacerlo porque sé que echar hate ahora mismo sobre algo que haga Bungie pues realmente no merece la pena ¿no? y bueno quería pues expresar un poquito mi opinión sobre todo lo que ha acontecido con esta actualización que van a meter a principio a principio de la temporada que viene creo que es el día 5 el día 6 de diciembre no sé exactamente dejarlo en la caja de comentarios para saber lo que me interesaría a mí también y bueno estoy muy descontento que hayan hecho esto con el pistolero yo como veis yo no utilizo el pistolero de hecho muy pocas veces en Destiny 2 he utilizado el pistolero quizás al principio de Destiny 2 sí que lo utilicé bastante pero ya después de ahí nada nada de nada lo cual es algo que a mí no me va a afectar porque en el cazador me gusta más la subclase de vacío inclusive la de arco con esto del paso de sombra que es inmortal prácticamente pero oye que nerfee es algo que realmente bajo mi punto de vista no tenía por qué ser nerfeado simplemente porque le ha subido el daño del cuchillo arrojadizo es que mucha gente mira es que ahora van a matar de uno cuidado pues igual que la carga de hombro igual que la supernova de mano que estoy hasta los mismísimos que me maten siempre en el crisol cualquier titán por ahí corriendo con la coraza coraza cráneos es el casco que te da las cargas de hombro infinitas cuando llevas la subclase de arco y la supernova de mano que si matas a alguien encima creo que se le recarga o sea es una bestialidad y el cazador no tenía nada de eso por lo cual me parece muy bien que por lo menos en una de sus subclases tengamos algo que pueda hacer insta kill pero vamos es solamente mi opinión y en fin guardianes ya para terminar quería dar las gracias por todo el apoyo que nos dais en las redes sociales incluso por aquí después de un mes sin subir vídeo la verdad hemos estado hablando Vasco y yo y queremos erradicar esto de una vez por todas somos dos en el canal y no puede ser que os traigamos tan poquitos vídeos por lo cual hemos decidido que cada uno subirá un vídeo por semana y tendréis dos vídeos semanales en el canal creo que no es un esfuerzo gigantesco y que lo podemos hacer sin lugar a dudas así que a todos aquellos que aún seguís aquí viendo nuestros vídeos os damos realmente las gracias de verdad por supuesto podéis seguirnos por las redes sociales como twitter que es donde estamos muy 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 activos y lo dejaré en la descripción del vídeo con todos los links para que os paséis inclusive el clan de pc el clan de ps4 por si no tenéis ningún clan pues que os paséis sin problemas y seréis aceptados en el momento sin más dilación espero que os haya gustado el vídeo contarme vuestras vivencias con los sintoseps y lo que pensáis acerca del nerfeo y el bufo que han tenido los personajes con esto de los retoques de las subclases solares sin más dilación yo me despido muchísimas gracias por estar en este vídeo suscríbete si te ha gustado y te gusta como contamos estas historias de destiny y por supuesto os veo en el siguiente un abrazo chao alienes chau